Actualmente la jornada de los colegios distritales va desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 30. La propuesta del distrito es que los jóvenes puedan tener 8 horas diarias de estudio para un total de 40 horas semanales. En este momento apenas estudian 5 horas, mientras un niño en un colegio privado puede hacerlo 8 horas. En los mejores colegios de la ciudad, allí almuerzan, allí se nutren, la nutrición es fundamental. Según el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para cubrir esta jornada mejorarán la nutrición para los estudiantes, ampliarán la infraestructura de los colegios e incrementarán la nómina de profesores. Entre ese profesorado, ya es un tema de discusión de la mesa de trabajo, tienen que entrar un núcleo que hoy no existe, se ha venido deteriorando, que son maestros y maestras en el terreno de la educación física y en el terreno de la cultura y del arte. Petro aseguró que la implementación de la cátedra de educación física es clave para combatir la obesidad en los niños y niñas. La obesidad está ligada a la ausencia de actividad física, la obesidad lleva a otras enfermedades. La ausencia de actividad física fue una de las consecuencias de las reformas educativas que le quitaron el dinero público a la educación. La jornada de las ocho horas se implementará en los 360 colegios públicos que hay en la ciudad.